La carrera de ontología del área de la salud humana de la Universidad Nacional de Loja siempre contribuye a la colectividad lojana. Siempre nosotros pensamos en la atención integral de niños y de adultos, pensando mucho en contribuir con lo que sabemos más que estar en una salud integral. Los servicios que ofrecemos nosotros son operatorias, endodoncias, tratamientos de conducto, prótesis fijas, prótesis parciales y todo lo que corresponde a la salud oral de los lojanos. Estos espacios de práctica contribuyen mucho a sus prácticas profesionales. Estamos correspondiendo y retribuyendo a la colectividad, lanzando nuevos perfiles de graduados y con eso prácticamente fortalecemos la salud oral de la región sur. La atención que nosotros brindamos en la carrera de ontología es totalmente gratuita. Nosotros lo que tratamos es de contribuir a todas las personas de escasos recursos o personas que deseen la atención. Son tratados bajo la tutela y supervisión de especialistas. Los horarios de atención corresponden de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Lo que nosotros siempre decimos que están totalmente, cordialmente invitados ustedes acá a la carrera de ontología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!